Como tema, eres mi Dios Aleluya, Gloria a Dios ¿Por qué no utilizas sus palmas? Si mi vida fuera incierta y mi luz no pudiera brillar En medio de la oscuridad, eres mi Dios Eres lo mejor que te pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Y hace luz en tu mano corazón Con mi canción es para ti El bueno es mi amor ¿Quién vive? ¿Y a tu nombre? ¿Y a tu pueblo? ¿Quién vive? De verdad es real como el viento y en el alma te siento soplar Y me hace volar De tu ensalada me llevas Nunca más volvería a solucionar Y en mi vida cuidar Eres mi Dios Y eres lo mejor que te pasó Y siempre daré a ti Toda mi adoración Y eres mi Dios Y me hace volar De tu corazón Con mi canción es para ti El dueño de mi amor Y de las paredes Lavaré tu piel Y quebrastaré mi alma En adoración Oh 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 Solo lo entieras en mis juguetos y te cantaremos con el corazón. Que rellena el mar y el sol, que cantamos con el alma. Que rellena el mar y el sol, que cantamos con el alma. Y su pueblo, gloria sea al Señor. Felicitamos a la iglesia, iglesia de Dios, evangelio completo por los 91 años. Gloria sea al Señor. Qué bendición es estar compartiendo con ustedes estos 91 años de victoria. Así es, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que Dios bendiga al pastor, al pastor que nos impartió la bendita palabra del Señor. Vamos a seguir cantando esta alabanza, dice Teúzco. Nos va a acompañar con sus palmas. Me sanaste el corazón, sacrificio me dio mi vida. Me sanaste el corazón, mi amor, mi amor. Por una vida bendecida. Y por eso me busco y te amo y me amas Por siempre es la cruz, por siempre es la cruz Y por eso me busco y te amo y me amas Por siempre es la cruz Yo sé que mi desea, sé que la flor Y su fortuna, gusta el dolor, la evidencia Porque no la prueba, no la hace que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, que me envió Solo tu madre, mi amor, que te da el amor El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste todo, ya luego Me abrazaste con plazos de amor Y me enlace el corazón más tío Tu puerta es para el ser mi dolor Que todavía estás al lado mío y conmigo Aquí en mi dolor, girándome por el camino De la cruz fuera, prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso me busco y te amo y me amas Por siempre es la cruz, por siempre es la cruz Y por eso me busco y te amo y me amas Por siempre es la cruz, por siempre es la cruz Y por eso me busco y te amo 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 y te y por eso me busco y me amo y me amas por siempre y por eso me busco y me amo y me amas por siempre y por eso me busco y me amas por siempre donde están los que todavía pueden decir un gloria a Dios los que pueden decir un aleluya la siguiente alabanza lleva como tema dime sabí una vez más con dos palabras y me amas por siempre solo dime una vez con dos palabras con dos palabras con dos palabras mi destino y se hace claro cuando alumbra mi camino con dos palabras 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 con dos con dos palabras 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 Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién diré? ¿A quién diré? ¿A quién diré? Tan solo dime tus palabras Déando una vez más Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!